Yoan Sebastián, la trayectoria, a continuación. Hola a todos, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Hoy que vamos a recorrer la trayectoria de una carrera de 30 años de un hombre que ha sido intérprete, compositor y cantante. Que con más de 35 discos se ha sabido ganar el respeto de muchos y la admiración de todos. Todas sus canciones las escribe, las interpreta de una forma tan especial y está súper orgulloso de lo que ha logrado hasta la fecha. Nada ni nadie lo puede vencer, él es el hijo de Julián Tla. Manuel Figueroa es el verdadero nombre de Joan Sebastián. Nació efectivamente en Julián Tla, poblado de la sierra del estado de Guerrero. Y ahí fue donde comenzó todo. Porque cuando era un niñito, escribió versos infantiles dedicados a su pueblo. Y su maestra pensó que se los había copiado algún poema, pero no, no era así. Y la gran sorpresa se la llevó al saber que el niño José Manuel había escrito todo. A los 8 años fue internado en una escuela católica de Guadalajara y para ese entonces le cambiaba las letras a las canciones y las hacía propias. A los 11 años regresó a Julián Tla, pero pasó un tiempo y después lo volvieron a internar, pero ahora en Morelos, bajo el cuidado del padre David Salgado. Y ahí comenzó a tener una idea. Quería ser sacerdote. Esa idea no fue muy bien aceptada por su padre. Y a los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de San José a costa de todos. Hay poemas que son mudos, el de dos cuerpos desnudos, dos almas en comunión. Hay canciones que no suenan, pero que por dentro llenan. Así es nuestra canción. Y tú. Y tú. Y tú. Alba, tú y brilla, tú y llanto. Mis sonrisas, las llamas que me queman. Tú y canto. Mi poema. Poema mudo Y yo desnudo Poema mudo Amar amor de este modo es un enredo Y amar de esta manera no está bien La noche de ayer alguien soñó conmigo Yo contigo y tú con quién Y amar amor de este modo así no puedo No puedo dar más amor sin que me den Y la noche de ayer alguien soñó conmigo Yo contigo y tú muy bien Voy a romper esos lazos que me amarran Sé que puedo desenredar este enredo Y mis brazos han de enredar Alguien que me dé su vida, mira Alguien que no canse herida, mira Alguien al revés que tú que sepa amar Ya me cansé de este papel Me cansé de amar así, de serte fiel Ignoras mis llamadas, rechazas mis flores Tu mente está ocupada con otros amores Ríes de mis poemas, me tiras a loco Tu corazón no me habla por más que le toco Eres cruel, eres cruel, eres cruel Eres mala conmigo Eres cruel Eres cruel y yo sueño contigo Eres cruel Música No me despedí de mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablar el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Huelaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas es Texas, muy grande la extensión Pero cabe aquí en mi corazón Música Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Y Linoise, California y Tennessee Pero hay en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Adiós, Laredo, Huelaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós, el paso ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó por su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal El tiempo le demostró a John Sebastian Que el sacerdocio no era lo suyo Y de hecho a los 17 años Abandonó el seminario para dedicarse Por completo a su carrera musical Para poder sobrevivir mientras tanto En 1968 trabajó en un hotel de Oaxetepec, Morelos Y a sus ratos libres cantaba A través del equipo del intercomunicador Mi vida Bueno pues un día llegó al hotel Angélica María Y entonces John Sebastian le preguntó si cantaba Al otro día John Sebastian Claro que le cantó 6 canciones Todas le encantaron a Angélica Y al terminar le sugirió que las grabara Y le dio el número del maestro Eduardo Magallanes Una gran personalidad de la música en México Pero nunca lo encontró Tristón por no haber conseguido esa oportunidad Decidió presentarse en otra disquera Y estuvo así afuera de Discos Capital Esperando para hablar con Don Chucho Rincón Quien le dijo que volviera el lunes Pero entonces el rincón El señor Rincón se dio cuenta Que John Sebastian estaba muy triste Y le dijo que regresara de inmediato Y le escuchó 4 canciones Y le dijo que se preparara Y que el lunes lo volvería Seis meses después grabó su primer disco El sencillo se llamaba Descartada Y se escuchaba en Ciudad Obergón, Sonora Y fue una locura Se vinieron 12 mil copias de entonces Hoy sería disco de oro De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo matando Me matando a celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Sí ¿Encuentras un nuevo amigo? Sí ¿Ocupa mi sitio? ¿Qué crueles? La duda es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? Y a un tiempo a la fecha Te estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Encuentras un nuevo amigo? Sola ¿Ocupa mi sitio? Que crueles la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Cuándo me encuentro ausente? Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Conozco un señor Que cuando se enamora Entrega desde el alma Hasta la piel Conozco un señor Que cuando a solas llora Empapa los renglones del papel Es el señor Una contradicción Tiene una pena Y la hace canción Perseguidor de la felicidad Es prisionero De su libertad Muy malo es para improvisar Para escribir Necesita amar Para escribir Necesita amor No se improvisa Por si alguno Por si alguno quisiera comprar Una luna Una noche de plata Crucero de Tehu Y se llama el lugar De Tehu Y rumbo a Camixla A Camixla Oye mi canto Y arribita de San Juan Está la tierra Que quiero tanto De Tehu Y rumbo a Camixla A Camixla Oye mi canto Y antes de llegar A Tlama Está la tierra Que quiero tanto Y atasquele el guagache Al polvo paisaje Todo iba muy bien Pero de repente Por un malentendido Se dejó de escuchar La música de Joan Sebastián En la radio Y él quería cambiar De disquera Porque los directivos Estaban convencidos Que su disco no funcionaba Pero también le pidieron Que se cambiara de nombre De José Manuel Figueroa Y para él Era un total insulto Él quería llamarse Sebastián Que era el nombre De los llanos Donde él sembraba de niño Un día alguien le comentó Que Juan significaba libre Esa palabra le encantó Solo que le cambió La U por la O Y en ese momento Nace el Joan Sebastián Y así Pero como arte de magia Al mes El disco se comenzó A vender como pan caliente Todo el mundo Conocía ya su nuevo nombre Y él era un éxito total Su debut como Joan Sebastián Fue con el disco Camino del amor Y vendió 127 mil copias Un exitazo Y se escuchaba En Estados Unidos En Centro y Sudamérica La grabación Hecha en México Fue algo súper extraordinario Para Joan Sebastián No se la creía Era un éxito Que nunca había imaginado Y de repente Un promotor lo llamó Para que fuera a cantar a Texas Ofreciéndole Mil dólares diarios Bueno Era increíble la diferencia Después de que estaba ganando 50 dólares Cuando de repente Conseguía chamba Como cantante en Chicago En lugares así Ahora su vida cambiaba Y al principio No sabía qué hacer Con el dinero Que estaba ganando ¿Saben qué hacía? Lo metía en paquetes de aluminio En el congelador Del refrigerador Ahora ya no le capen ¿Verdad Joan? Me acusan de ser un hombre Que en los caminos Armado con mi guitarra Y con mi canción Robo pasión Robo ilusión Para alimentar así A mi amante Corazón Para alimentar así A mi amante Corazón Me acusan de haber nacido Con alma de bandolero Me acusan de haber nacido Con alma de soñador Cuando quiero, quiero Y si ya no quiero No voy Otorgo y exijo libertad En el amor Gracias Allá por 1517 Cuando ustedes se reunirán Nadie, nadie, nadie te espera Como te espera mi corazón Niña, dame tu mano Que en mi verano Te daré canción Melodía para dos Con tu voz y mi voz Mi amo es tu nieto Un canto que se oiga tanto Y llegue hasta Dios Es el cáliz de miel Con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante Tu fiel amante Déjame ser Déjame ser tu amante Tu fiel amante Déjame ser Era una tarde De primaver Cuando hasta el alma Se encuentra en flor Yo 17 Tu quinceañera Tu colegiala y yo Soñador Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Ese viento De ti Mi cuerpo Espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga La gente Lo que quiera Con su sombrero Y sus pasitos Retosó Con el chispa La fiesta El viejo joven El viejo sabroso Tiene alegría Además Tiene candela En los pies Lleva pareja Al baile Para bailarlo Se necesita El viejo joven El joven Tiene alegría Que baila y goza Porque no es El viejo joven El joven Tiene alegría Que baila y goza Ya lo ve Con su camisa El viejo joven Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ve El viejo joven El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ve El viejo joven El famosísimo Joan Sebastián Firma contrato con la disquera Mustard Y con ella graba sus primeros discos Por supuesto de su propia autoría Sembrador de amor Las mariposas Hasta que amanezca Y hay un tren a las 5 Esta última tipo country Género que siempre le ha agradado Tiempo después graba rumores Cantando junto con Lisa López Bueno Oiga A dueto con frisma ¿Se acuerdan? Maracas Exitazo con Alberto Vázquez Y 25 Rosas Otro gran éxito Pero hasta ese momento Como que no se sentía muy identificado Con su estilo Hasta que graba su primer disco Con banda Joan Sebastián Con tambora Y comenta que ese disco Fue una petición personal De su mamá Doña Celia A él le encantaba la idea Del estilo de la banda Pero en esa época No era tan escuchada Como ahora Pero eso no le impidió Seguir con el éxito De su disco Y no quiso cambiar Su identidad Joan Sebastián Ha grabado Siete discos más con banda Y no hay duda Que impuso un estilo Muy particular Que a todos les encanta Llenaba todos los lugares En donde se presentaba Recibía gran cantidad De reconocimientos En México Estados Unidos Y América Latina Y su forma de cantar Y componer Agradaba igual A todo el mundo A los chicos Y a los papás Como compositor El trabajo de Joan Sebastián Es reconocido y grabado Por los mejores Antonio y Pepe Aguilar Lucero Alberto Vázquez La banda Machos Su hijo José Manuel Figueroa Rocío Durcal Y Vicente Fernández Entre muchos otros Su versatilidad Es evidente Y se ha inspirado En todos los géneros Y tendencias populares Entre todas sus grabaciones Bien se puede encontrar Música romántica Ranchera Norteña De grupo Y por supuesto De banda regional Internacional e internacional Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Que un día me habías de abandonar ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás Que todos los versos es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un profesor En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor, te lo repito No, por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy ¡Verdad que duele! Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación ¿Verdad que quieres? ¿Verdad que quieres? Que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú Subre Yo subí Igual como tú Yo subí Yo subí Así como tú Infloraste Infloré Y como me olvidaste Ay, ay, ay Cuánto la quiero Pintores con urgencia De mi alma un buen retrato Para que vean Que no es Amor de un rato Ella no cree lo que digo Y estoy pagando muy caro Le pongo a Dios por testigo Y ella Ella dice que es caro Dice que soy Pero Que no la quiero Y yo le grito ¿Verdad que quieres? ¿Quieres? Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Igual como tú sufres Yo Igual como tú lloras Yo Así como me imploraste Te imploré Y como me olvidaste Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Te imploré Te imploré Te imploré Te imploré La composición es el gran campo de acción de Joan Sebastián Porque le permite lo mismo escribir una canción romántica como Pirata Una chusca como La Zopilota O una pegajosa como Secreto de Amor ¿Qué tal el excitazo se acuerda? Bueno pues Joan Sebastián En toda su carrera como cantante y compositor Ha recibido premios muy importantes Sobre todo Uno de sus últimos discos Secreto de Amor Con el que ganó seis reconocimientos en premios Lo nuestro a la música latina El premio a la excelencia por el mejor álbum del año Compositor Canción del año Intérprete En fin Se los llevo todos También consiguió el premio Billboard por el mejor álbum del año En 1999 Pero también en ese momento fue importantísimo Porque los médicos le diagnosticaron cáncer en los huesos Pero con un gran aplomo tomó la noticia con filosofía Y él dice que al escuchar el diagnóstico Lo primero que hizo fue reírse Entonces los doctores pensaban que era risa como de frustración o de nervios Y contestó que lo que tenía era cáncer en el alma Que eso era lo más importante que tenía que sanar su corazón Cuando estabas conmigo quería aumentarle dos horas al día Qué bueno que no lo hice si no veintiséis horas te extrañaría Cuando estabas conmigo en mi caballo moro alegre bailaba Ahora debe de mi pena de verme sufrir y el maicito se acaba Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser tan larga me apogan ahora el muchacho triste Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser tan larga me apogan ahora el muchacho triste Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña dame tu mano que en mi verano te haré canción Melodía para dos Con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas Volaban en terreno Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Hoy lo viviré sin que nos importa que absurdo parezca Este amor no es fácil encontrar No lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame cediendo de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora que alguien del pueblo Está estrenando amante Amigo, ven, te invito una copa No tomes bien, te invito un café Bueno, te quiero recordar la época loca Ayer cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenada Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas Ella quince y nosotros dieciséis Ella quince y nosotros dieciséis Oigan su mirada se nota Que en su corazón hay bacán No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No, no es que yo sea divino No, no es que yo sea divino Imagínate Mis botas, vaqueras, sus tapetes pesas Imagínate Mis manos callosas y las tuyas tersas Ay, como que no rima Como que no rima Llena mi vida Llena mi vida de tristeza y me lastima Imagínate Hoy sueño con la fidelidad a diario Imagínate El diablo probándose un escapulario Ay, como que no rima Como que no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima Pero rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mira, rima tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestros labios al besar Imagínate Tú de la ciudad y yo de un pueblo pobre Imagínate 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 Orgullo esperando lo que a ti te sobre Ay, como que no No rima Como que no rima Llena mi vida de tristeza y me lastima Pero rima tu mirada Pero rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mira, rima tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestros labios al besar Y rima tu mirada Y rima tu mirada Con mi alma enamorada Y rima nuestros cuerpos al bailar Mira, rima tu mirada Con mi alma ilusionada Y rima nuestro labios al besar Y rima nuestro labios al besar Joan Sebastián, el cantante y compositor Quiere que lo recuerden sin mitos ni mentiras Y sigue creando éxitos ahora con su más reciente disco Lo dijo el corazón Que tiene temas inéditos Que reflejan su excelente trabajo en la música Pero además continúa en pie de lucha Y no se desanima por nada Quiere seguir estando en el gusto de todos Pero sobre todo en su corazón La salud de Joan Sebastián es estable De hecho, él ni siquiera sabe Cuál de todos los remedios a los que recurrió Fue el que lo tiene en tan buen estado de salud Pero su cáncer está en remisión Él está en activo y triunfando Hace una semana solamente se ganó Un Grammy Latino por su disco con banda Pero sobre todo Joan Sebastián está con nosotros Con su música y su talento Es uno de los grandes de México Gracias por su compañía Los espero mucho hoy Cariños en la casa ¿Qué voy a hacer sin ti? No tomo ni café ni fumo No puedo ir a bailar Ni hacer deporte ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti a solas me consumo Muriéndome de amor Sin que te importe Creo que mis culpas ya he lavado Con lo que tuve que llorar Ahora me quedan dos opciones Dejarte amarte y olvidar 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 Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una vaga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu adiento Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien Debemos respeto Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Merecido Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luz Secreto amor Te confieso Te quiero Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Eres secreto Y amor Secreto Eres secreto Y amor Oye Eres secreto Y amor Secreto Eres secreto Y amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que el castigo Eres secreto Y amor Secreto Eres secreto Y amor Te voy a cambiar Para guardar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Alí Seguro Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque llames, aunque llames, delante de la gente, santo amigo, hoy te pido, qué castigo, qué valiente, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. ¡Gracias!